En este lugar me adhiero a todo lo que ha dicho mi compañero Moya y querría recalcar que estamos en contra del sistema de designación actual, entendemos que no es su responsabilidad, pero sí que nos gustaría saber qué opina de la propuesta presentada desde el Grupo Confederal Unidos Podemos para modificar el actual sistema de designación, haciendo que la Cámara, que el Congreso participe de la misma, proponiendo una terna de tres juristas, de los cuales al menos una sea una mujer, de los cuales el Gobierno debería hacer el nombramiento. Por otro lado, nos preocupa gravemente la percepción de falta de independencia del Poder Judicial en España, como así constata el informe greco y como además también se ve que es una gran preocupación de la ciudadanía. Y en estas circunstancias actuales de falta de independencia creemos que no es adecuado, desde nuestro punto de vista, modificar el actual proceso penal para dotar a la Fiscalía de competencias investigadoras. Usted se ha mostrado favorable en su intervención, pero nos gustaría saber qué opina usted sobre el hecho de que su antecesor, el señor Maza, llegase a proponer reservar una serie de delitos, aquellos relacionados con la corrupción, a la instrucción judicial. Nosotros creemos que esto es una incoherencia, corrobora que ni tan siquiera su antecesor creía en este cambio de modelo. Entonces, querríamos saber cuál es su opinión al respecto, si usted también cree que debemos reservar ciertos delitos de corrupción a la instrucción judicial. Querríamos saber también si cree usted que en un país donde la Fiscalía parece actuar como abogado defensor de la Infanta o donde se dan órdenes negativas de no investigar a expresidentes de comunidades autónomas, cree usted que podemos dejar la investigación en manos del Ministerio Fiscal con la situación actual, es decir, sin haber modificado el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, sin dotarlo de más autonomía. Pues esta modificación no parece llegar a esta Cámara. Ha dicho usted, en cambio, que sí sería favorable a la reforma de este estatuto. Querríamos saber, en concreto, si estaría de acuerdo con que se le dotara de un presupuesto propio y cómo se podría abordar más autonomía del mismo. Nosotros creemos que actualmente el Ministerio Fiscal carece de autonomía y de independencia respecto al Gobierno y nos preocupa muchísimo que las injerencias del Gobierno puedan provocar impunidad en los procedimientos judiciales relacionados con la corrupción del Partido Popular, puesto que actualmente hay muchísimos procesos en los que llega a estar implicado el propio partido, no solamente personas pertenecientes al mismo. Por otro lado, nos preocupa su postura respecto a la defensa de los derechos humanos. Si bien usted lo ha nombrado en su intervención, no se nos olvida que usted fue ponente de la doctrina Parot, que siete años después fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me alegra que usted haya dicho en este aspecto que nos haya recordado cuál es la misión del Ministerio Fiscal de acuerdo a la Constitución, es decir, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Ahora bien, parece desde luego una incoherencia que, si esta es la función del Ministerio Fiscal, se ascienda o se premie a aquellos fiscales que actúen en contra de la propia función del Ministerio Fiscal consagrada por la Constitución. Y digo esto porque a usted ha hablado de nombramientos que generan polémica, yo voy a referirme a uno en concreto y es el ascenso de García Panasco, que fue ascendido después de que la sentencia del Tribunal Supremo constatara que vulneró los derechos fundamentales de la jueza Victoria Rosel cuando esta fue candidata a las elecciones por el partido Podemos. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted legítimo que un fiscal que ha vulnerado los derechos fundamentales de una ciudadana sea ascendido? ¿Mantendrá usted este criterio de ascender a fiscales y fiscadas que puedan haber vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Cree que son acordes con la legalidad estos nombramientos, con la defensa de la legalidad? Por otro lado, nos preocupa también el Estado de otros derechos fundamentales en España, en concreto la libertad de expresión. Últimamente están proliferando los juicios por delitos de opinión. Las operaciones Araña, en concreto, creemos, han abierto la veda a la caza del disidente político. Humoristas, cantantes, un sinfín de personas han pasado por la Audiencia Nacional en el último año, llegando a ingresar un hombre en prisión por delitos de opinión el pasado mes de noviembre. A nosotros esto nos causa, desde luego, preocupación, puesto que consideramos desde nuestro grupo que, desde luego, hay opiniones muchas veces reprobables, deleznables y moralmente sancionables. Pero una cosa es que moralmente sean sancionables y otra muy distinta es que se pueda utilizar el derecho penal para sancionar a alguien por expresar una opinión desagradable para otros. Creemos que esto conlleva responsabilidad penal, es excesivo. Y, sobre todo, nos preocupa que la criminalización de opiniones pueda conllevar al final un miedo a la ciudadanía a expresar ideas que puedan ser, al final, sus críticas y, por tanto, que esto cause un daño a la democracia. Sobre esto, querría preguntarle si considera acorde al principio de proporcionalidad condenar a una pena privativa de libertad a personas exclusivamente por opiniones, por muy deleznables que éstas sean, o qué opinión le merece que se juzgue y se pida pena de prisión por parte de la Fiscalía a una persona por escribir en redes chistes sobre Carrero Blanco que eran ampliamente conocidos por la ciudadanía. El artículo 18 del Código Penal, de hecho, establece que la apología solo podrá ser castigada cuando incite efectivamente a cometer delitos. No creo que los criterios actuales de la Fiscalía son contrarios a este precepto, que están entrando en una visa expansiva y que se está persiguiendo a gente que no está incitando a cometer delitos, sino que simplemente tiene opiniones, digamos, desagradables. Aparte de esto, nos preocupa también el Estado del derecho a la manifestación y a la huelga. Querría preguntarle qué opinión le merece la cantidad de juicios que se están celebrando a líderes sindicales. Y si no cree usted que estas actuaciones por parte de Fiscalía al final están buscando perseguir y criminalizar la protesta social para acabar con ella. También nos inquieta el abuso de la prisión preventiva que se está dando en España y querríamos preguntarle su opinión, puesto que esta solo la ha decidido el juez a instancias de la Fiscalía. Y, finalmente, nos preocupan los datos de violencia contra mujeres y niños. Usted ha hablado de defender los derechos de los más vulnerables. Me alegra que haya dicho que tenemos que adecuarnos al convenio de Estambul. Creo que esto es muy importante. Y, en concreto, querría saber si usted está de acuerdo con que los juzgados de violencia de género asuman todas las violencias machistas, en concreto las violencias sexuales, que actualmente no son asumidas por estos juzgados, pero que desde nuestro grupo creemos que deberían de ser asumidas por los mismos. Respecto a los menores, querríamos saber si cree que la Fiscalía está realizando todo lo posible en las situaciones de menores en riesgo. Este verano se dio un caso particularmente grave de una niña que falleció tras ser objeto de abuso sexual y de agresiones. Y esto sucedió tras 20 días de inacción de la Fiscalía en concreto de Valladolid. Nos preocupa que estas situaciones se puedan repetir. Ha habido también un caso muy notorio del hogar San José de Lugo, de menores en riesgo, menores en desamparo. Y querríamos saber qué piensa hacer para mejorar esta situación, para que no se vuelva a repetir. Y sin más, bueno, querría también decirle si aparte del artículo 416 que usted ha nombrado, cree que se podría mejorar el procedimiento penal para las mujeres víctimas de violencia, para que sea un procedimiento más amable y no desistan a la hora, digamos, de continuar con la acusación. Y sin más, querría manifestar la reivindicación desde nuestro grupo parlamentario de contar con uno, una Fiscal General del Estado, elegido democráticamente y que vele por los derechos humanos, que rechace el populismo punitivo y la deriva autoritaria del derecho penal emprendida por este Gobierno y que cumpla efectivamente con su función constitucional. Gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo. Gracias, señora presidenta.